Hoy me lo amaré, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, toda acción me deslizaría, me está faltando amor y cariño. Hoy perdóname, hoy por siempre, vamos a ver lo que he caído, que de ti siempre ha venido, hoy de eso ha detendido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte, por amarme. Gracias quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz, por siempre con ti. Gracias por amarte a mi también. Yo quiero ser, Señor amado. Como enano, enano te amarelo. Conoña, enano te amarelo. Yo quiero ser, tu vaso nuevo. Me conocí y amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si yo pedí perdóname, Señor. Enano, enano te amarelo. Enano, enano te amarelo. Y te amarelo. Enano, enano te amarelo. Yo quiero ser. Un vaso puero, yo quiero ser, tú quiero ser, un vaso puero. Un vaso puero, yo quiero ser, un vaso puero.